Tras las fiestas de San Cayetano y San Lorenzo, Madrid celebra este domingo la festividad de la Virgen de la Paloma. Farolillos, chotis, chulapos y limonadas son los protagonistas estos días en las calles madrileñas, en una jornada que ha comenzado con la tradicional entrega de las palomas de bronce por parte de la Hermandad Virgen de la Paloma de los Bomberos de Madrid, que este año han reconocido la especial colaboración de la Guardia Civil con el Cuerpo de Emergencias. En el acto, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha tenido palabras de recuerdo muy especiales para las víctimas de la explosión de la calle Toledo hace ocho meses. Pero que estoy seguro, además, que están bajo el manto protector de la Virgen de la Paloma. Pero hoy creo que toca, en esta festividad de la Virgen de la Paloma, encomendarnos a la Paloma, pedirle a nuestra madre que nos siga protegiendo. Tras esto, se ha celebrado la misa solemne en honor a la Virgen de la Paloma, oficiada por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con una fuerte carga emotiva. Una ceremonia que los madrileños no han podido disfrutar dentro del templo por las restricciones del coronavirus. También venimos, cuando estamos aquí, que no nos vamos de vacaciones, pues lo celebramos y estamos aquí tan a gusto y venimos a ver a la Virgen. Es muy triste porque, lógicamente, todo esto se pone muy bonito, engalanado y tal, y bueno, verlo así, pues, joroba mucho. A verla, directamente a verla, porque encima con el calor que hace, como para estar dentro mucho rato ahora. Finalmente, se ha procedido al tradicional descendimiento del cuadro de la Virgen por parte del Cuerpo de Bomberos para dar comienzo a la veneración a Nuestra Señora de la Paloma. Así, madrileños y madrileñas han festejado uno de sus días grandes con las medidas anticovid aún muy presentes.